La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La diosa Gea les ofreció unas manzanas de oro. Cuando Hera las vio, se quedó admirada y ordenó que las plantaran en el jardín que los dioses tenían junto a Latlas. Hesíodo, el gran poeta griego, escribió también sobre un legendario jardín. Contaba la historia de Atlas, aquel gigante que tuvo tres hijas, las espérides. Vivían en la tierra más occidental del mundo, unas islas maravillosas en medio del océano, un paraíso terrenal donde el clima era benigno y los árboles producían, desde luego, manzanas de oro. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La conquista de las Islas Canarias para la corona de Castilla La conquista de la Iglesia la iniciaron en 1402 los normandos Jean de Bettencourt y Gadifer de la Salle, con la toma de Fuerteventura, Lanzarote y el Hierro. Pero pasaron setenta y tantos años antes de que los reyes católicos decidieran completarla. Se propició el cultivo de la caña y se inició la fabricación de azúcares que los hombres de negocios europeos enviaban a los puertos del continente. Los vinos, en especial las malvasías, viajaron a Inglaterra y a las colonias británicas de América, avalados por el aprecio en que los tenían los personajes de Walter Scott y de Shakespeare, quienes los consideraban un néctar suficientemente preciado como para que un solo vaso y un muslo de capón bastaran para convencer a Falstaff de vender su alma al diablo. El archipiélago El archipiélago, lugar obligado de recalada de las navegaciones trasatlánticas históricas, envió a América pobladores que fundaron Montevideo, gentes que se fundieron en Cuba para constituir la base étnica del Guajiro, que dejaron descendencia por la Luisiana, donde aún se conserva el habla castellana insular, que han hecho de Caracas una segunda patria. Es seguro que hubo canarios en la defensa del Álamo, uno de los mitos de la historia estadounidense, y que otros muchos se acriollaron participando en la independencia de las repúblicas sudamericanas. La historia de Canarias es la síntesis de las de Europa y América de los últimos 500 años. La seducción de Gran Canaria fue resumida por alguien hace más de 40 años, calificándola de continente en miniatura, un eslogan que responde a la realidad. Tres hombres de nombre Juan, el Obispo Frías, el Capitán Rejón y el Deán Bermúdez, establecían un día de San Juan de 1478, un campamento militar junto al barranco de Guiniwada, llamándolo, desde aquel momento, el Real de las Palmas. Muchos años han pasado desde entonces y tanto ha evolucionado la ciudad, que hoy es una gran urbe de importante arquitectura colonial y funcionales edificios que cubren todas las colinas del entorno con un gran puerto al fondo. Una ciudad con una playa en el centro es un lujo. La de las canteras, 5 kilómetros de arena dorada, es además una barrera natural de rocas que para los embates del agua y el principio o tal vez el punto final de una ciudad tras la que se desparraman desordenadas calles y avenidas, casas y monumentos en un latir constante que se hacen explosión de vida cuando llegan los tiempos del carnaval. Las más alegres campanas, las de nuestra catedral, donde la plaza Santa Ana al aire se echó a volar. Vegueta es la zona más señorial y antigua, más antigua que el Madrid de los Austrias. En torno a su plaza de Santa Ana se levantan sus principales edificios. Al otro lado del barranco de Guiniwada, cuyo viejo cauce cubre ahora una autovía, el convento e iglesia de San Francisco y el barrio de Triana, que hasta hace un siglo, cuando se construyó el Muelle de la Luz, fue barrio marinero. La ciudad ha crecido y se ha hecho mayor por escaleritas y xamán, por Siete Palmas, La Minilla y tantos y tantos otros barrios que son ya parte de su patrimonio. Ciudad Jardín, creada por la colonia inglesa que dominó la economía de la isla a finales del siglo XIX, acoge los jardines de Doramas y el bodegón del pueblo canario, una inspiración más del simbólico pintor Néstor de la Torre. En el otro extremo, el Istmo de la Isleta, tiene a Barlovento el Puerto de la Luz. Grande, impresionante, lleno. Por el auditorio Alfredo Krauss, de camino hasta la puntilla, aún resuenan la voz y el eco del gran tenor que paseara el nombre de estas tierras en triunfo por el mundo. Delde, la primera ciudad en crearse de todo el archipiélago, es ahora la segunda de la isla. Cabeza de uno de los dos guanartematos anteriores a la conquista, es fácil encontrar en su entorno hasta Montes Sagrados, en cuyos altozanos los canarios ofrecían sacrificios a dioses como Alcorac. Por Tirajana, estuvo la inexpugnable fortaleza de Ansite, junto al Monte Sagrado, donde se produjo el último enfrentamiento entre huanches y castellanos. Aquí fue donde Tazarte, el viejo Faicán de Telde y el joven Ventejui, después de verse cercados y ante la falta de agua y alimentos, se abrazaron para lanzarse al vacío, mientras gritaban, ¡A ti estirma! Antes morir que dejar de ser canario. El sur es vida y turismo, ambiente sofisticado entre grandes complejos hoteleros, urbanizaciones sorprendentes, playas concurridas y pequeños puertos. Y en medio de tanto sol y tanta luz, gentes venidas de todos los rincones del planeta en busca de un paraíso. Las playas más extensas y famosas son las del Inglés y Maspalomas. A lo largo de siete kilómetros de costa, se concentran cientos de hoteles, más de la tercera parte de los restaurantes de toda la isla y más de la mitad de los bares y cafeterías. Y si durante siglos este sur fue una zona de vida difícil, por desértica, hoy es el área turística por excelencia. Muchos se asombran ante el hecho de que los gran canarios de la capital tengan por costumbre ir al sur de vacaciones. Pero así ha sido durante años. Los jóvenes se van al sur de fiesta, los amigos se van al sur de fin de semana, los mayores buscan el sur para descansar, los extranjeros buscan el sol del sur. El sur, siempre el sur. Y es aquí, en la punta del sur, donde se halla uno de los parajes más hermosos de la isla, las dunas de Maspalomas. Cuentan con un oasis, la charca, lleno de palmeras y datileras, donde se reponen de sus viajes entre Europa y África las aves migratorias y el famoso y centenario faro de Maspalomas. La charca, lleno de la tarjeta, las aves migratorias. Gracias por ver el video. Puertito de Mogán es una pequeña Venecia, minimalista y tranquila, apenas un recuerdo de aquel pueblo marinero asentado en la ladera del barranco. Hoy es un centro turístico de primer orden, que ha sabido preservar su carácter ganándose la vida. El norte, por este lado de la isla redonda, ha sido tradicionalmente la zona más recóndita y desconocida de la isla, y por tanto territorio de sorpresas y asombros varios. El aislamiento ha protegido a estas tierras de la mano del hombre y las han hecho conservarse para el futuro como un territorio virgen y salvaje. El norte de la isla es rico en tradiciones e historia. Arucas, en la ladera de un volcán, entre millo, papas y plataneras, se abre a encantadoras calas asentada en una llanada de tierra negra. Y todo el mundo se hace lenguas de la habilidad de sus canteros, que casi llegan a tocar el cielo con las agujas góticas de la iglesia de San Juan Bautista, conocida popularmente como la Catedral de Arucas. Firgas, la vieja afurgad, siempre lugar de cruce de caminos, ahora de obligatoria parada, es conocida sobre todo por su agua. Moya, la Villa Verde, es famosa por sus etéreos suspiros y bizcochos, por contar con la reserva más importante de bosque de la urisilva de la isla, los Tilos, y por ser la villa natal del poeta Tomás Morales, uno de los máximos exponentes del modernismo español. Y de pronto rasgando la calma, sosegado, un cantar marinero, monótono y cansado, vierte en la noche el dejo de su melancolía. Santa María de Guía se arrebuja en una loma, mientras tímidamente hace saber de sus quesos de flor y sus cuchillos, y presume de ser la villa natal del escultor Luján Pérez, quien puso brillante final a la imaginería barroca española. En sus proximidades, al lado del puente de Silva, se encuentra el cenobio de Valerón, granero colectivo y lugar de estancia de las arimahuadas, jóvenes huanches, sacerdotisas vírgenes, que permanecían confinadas en alguna de sus oquedades hasta el momento de contraer matrimonio. Casi trescientas cuevas oradan la ladera de esta montaña. Galdar, tan cerca para no ser menos, fue sede de uno de los guanartematos de la isla, atesora algunos de los vestigios más importantes del pasado, la cueva pintada, la necrópolis de la huancha, Galdar, tan cerca para no ser menos, Agaete es lugar de encuentro permanente del turismo, tanto local como foráneo, de los que van y vienen de Tenerife, utilizando los raudos y modernos catamaranes, que convierten el océano en autopista. La costa ofrece aquí su cara más esplendorosa, el puerto y la playa de las nieves, por un lado, y el dedo de Dios, una espectacular roca que emerge del mar por otro. Teror, villa de casas blancas y balcones de madera, parece flotar en el aire. Y lo que se adivina Valle es en realidad Meseta, un lugar emblemático donde se encuentra la basílica de Nuestra Señora del Pino, santuario de las gentes isleñas, que viven en su fe la historia de un milagro acaecido allá por el siglo XVII. Tan típico pueblo, tiene además una bellísima arquitectura colonial, llena de historia y crónica social de la época, como es la casa de Doña Teresa de Bolívar, esposa del Libertador, cuyos padres eran oriundos de terror. Artenara está en las cumbres de la isla, rodeada de bosques, roques, riscos y barrancos, con viviendas en cuevas y la singular ermita de la Virgen de la Cuevita. En el parque natural de Tamadaba, ocho kilómetros cuadrados de laderas cubiertas de pinos y pequeñas poblaciones, se conservan casi en el mismo estado en que fueron construidas por los antiguos canarios, y donde se mantienen vivas las tradiciones ancestrales de la cerámica y los telares. Portafira, que casi casi es un barrio de la capital, se inicia otro camino hacia la cumbre, que pasa por la caldera de Vandama. En el centro de la isla, Tejeda, con su famosa cruz, sus puestecitos de dulces y sus paseos en burro, todo el entorno es grandioso. Riscos, roques, calderas, barrancos, el recuerdo vivo y constante del pasado volcánico, la tempestad petrificada de Miguel de Unamuno. El Roque Bentaiga fue centro religioso de aquellos primitivos pobladores que llegados de África, ofrecían desde la cazoleta tallada en la roca, leche y manteca a sus dioses lejanos. El pico de las nieves, desde su altura de casi dos mil metros, contempla envidioso la fama de unas crestas menores. Y el piadoso Roque del Fraile, es un orante perpetuo ante el queridísimo Roque Nublo, símbolo por excelencia de Gran Canaria. Sombra del Nublo, altar de mi tierra amada, hay nieve y sol en la cumbre, cumbre de mi gran Canaria. Roque Nublo, Roque Nublo, lírica piedra lunar. Sombra del Nublo, Fuerteventura, la antigua Erbania. Llanadas abiertas, higueras evangélicas, palestinianas, que sacan jugo de la escueta roca, como apreció un amuno. Dicen que es la isla de la tranquilidad. La antigua tierra de los majos, criadores de ganado, se formó hace unos 30 millones de años y pasa por ser la isla más antigua del archipiélago. No hay volcanes activos, ni memoria de erupciones históricas. Puerto del Rosario, la capital, fue llamada antes Puerto Cabras, dada la importancia del ganado cabruno en el comercio de la isla. Hoy tiene fama de contar con buenos restaurantes y alberga el recuerdo de Miguel de Unamuno, deportado por Primo de Rivera en 1924. Aquí, antes de huir a París, descubrió el mar. Te han hecho ya, querida mar, costumbre para mis ojos, pies, pecho y oídos, cansados de esperar, y tus quejidos añaden a los míos pesadumbre. Puerto Lajas se recuesta coqueto en la terraza costera. Es el litoral de La Oliva, sede del antiguo reino majorata. Cuentan que el normando gadifer de la Salle, en su primera incursión, regresó a la isla de Lobos sin haber visto un solo aborigen. La Oliva, que fue capital hasta 1880, conserva testimonios de gran alcurnia, pues fue fundada por la familia Cabrera Bettencourt, siendo su casa de los coroneles un buen ejemplo colonial, aunque otras historias la quieran hacer ajena a sus grandezas pasadas. El jable, grandes extensiones de arena blanca, ocupa gran parte de los rincones de Fuerteventura. Ante tanta llanura seca y tanto silencio, solo perturbado por el ir y venir del mar y la caricia del viento, cualquiera se siente protagonista de un tiempo pasado. El parque natural de las dunas de Corralejo es una prolongación de África y de los paisajes saharianos, cuyo litoral se halla a poco más de 90 kilómetros. Las playas se suceden, separadas por pequeños acantilados. Las arenas invaden la carretera. Corralejo era hasta hace bien poco un pequeño y apartado pueblo marinero. Hoy se ha convertido en ciudad turística. Playas resguardadas de las corrientes, buen viento, actividad deportiva, marinera y comercial. Un estrecho brazo de mar, al que llaman el río, separa la isla de lobos. Su nombre tiene algo que ver con las focas monje, que los pocos habitantes creían lobos marinos y que aquí vivieron hasta el siglo XIX. Hoy sigue casi virgen, casi vacía, solo unas pocas casas, casi chozas de pescadores. Calas de arena entre el mal país volcánico, saladares y aves que nidifican en los cantiles. Y aguas cristalinas y fondos marinos de gran riqueza biológica. El alba Azul da Azul da Azul da Azul da Azul. ¡Suscríbete al canal! El norte de Fuerteventura está ocupado por el mal país de Bayullo. Junto a la montaña quemada, el caserío de Tindaya y la montaña, la que sobrecoge, la que impone, la que guarda para los aborígenes majoreros un significado religioso. Entre los campesinos se cuentan historias de brujas y encantamientos. Eduardo Chillida, impresionado por tan fantástico lugar, ideó un monumento que, vaciando la montaña, universalice el acervo cultural y una parte importante de la identidad de esta isla. Para algunos el proyecto es casi una herejía. Para muchos, el monumento de Tindaya y conservar la montaña no son actuaciones incompatibles, muy al contrario, son la misma cosa. En el interior, la isla cambia de aspecto. Betancuria, arropada en su historia, recibe el nombre en honor de su conquistador, Juan de Betancourt, el navegante normando, que gastaba armas en pro de la corona de Castilla. Desde su fundación, se convirtió en capital y centro rector de la isla, y en ella radicaron históricamente los órganos de administración y gobierno. Cuenta la leyenda que los antiguos habitantes fueron los únicos en saber dominar al diablo. En la ermita de San Diego, se guarda un trozo de cuerda que servía a los monjes para amarrar a Satanás en el interior de una cuevita. Antigua, un poco más al sur, con un aire tranquilo y sosegado, comienza a poblarse inmediatamente después de la conquista, y ya en el siglo XVIII constituye un importante caserío. Recuerdo de aquel tiempo, es el castillo de Caleta de Fuste, también denominado de San Buenaventura. Se asienta el municipio en un paisaje de interminables planicies, donde los molinos de Gofio confirman el dominio del alisio y la tradición cerealera de la zona. Tuineje, donde se asentó un importante contingente de población morisca, fue escenario en 1740 de las batallas de Tamasite y Llano Florido, motivadas por las incursiones de corsarios ingleses, cuya derrota se conmemora cada año el día 13 de octubre. Un puñado de casas parece embrotar de la misma tierra. La vega de Río Palma es uno de los rincones más fértiles de la isla, y no sólo porque la naturaleza así lo quiso, sino porque los majoreros levantaron terrazas y las llenaron de tierra, consiguiendo cosechar en las laderas de la montaña. Pequeños puertos llevan a Pájara, uno de los pueblos más antiguos de Fuerteventura, el municipio más meridional de la isla y el más extenso de las Canarias, que incluye el Parque Natural de Jandía. La península de Jandía es un vasto espacio de paisajes solitarios, alucinantes, cercado a Barlovento por un macizo montañoso, que desde lo alto de su crestería se desploma hacia la costa. Turismo por el Morro Jable, que resguarda barcos en su puerto y secretos en sus calas solitarias. Está junto a la hermosa playa del Matorral y se ha levantado la población en un lugar donde hace tan sólo unos años se fue juntando gente. Es una enorme extensión de terreno que fue en su día una inmensa finca propiedad de los marqueses de Lanzarote, condes de Santa Coloma y Cigüentes, grandes de España. Todo apunta a que durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler quiso establecer una base secreta de submarinos para controlar el tráfico marítimo en el Atlántico Sur. Y la pequeña historia local confirma que un tal Winter, al que algunos convierten en testaferro del Führer, compró enormes extensiones en la por entonces deshabitada península. Y, como sin querer, se encontró que al término de la guerra era el propietario de buena parte de la isla. Más tarde, convenció a sus compatriotas del futuro turístico de estas tierras, que solitarias y olvidadas gozaban de playas interminables y poseían todo el año el bien más preciado, el sol. Por aquí, aún asombra una luz juguetona que en versión más prosaica bien pudiera ser producto de la combustión espontánea de algún material, pero que las gentes del lugar, seguro que más poéticas, prefieren atribuir a un espíritu. Aseguran haberlo visto muchos majoreros. Es la luz de Mafasca, el alma en pena de Marina de Múzica, quien huyendo de una condena de la Santa Inquisición, tuvo que apañárselas para sobrevivir en una tierra por demás hostil. Cuentan como un día su criado para cocinar algún conejo no encontró más madera que la de una cruz que quemó. Por tal pecado, dicen que andan sus almas en pena. El Valle del Gran Tarajal es el segundo núcleo de población de la isla. Su secreto, la exportación de tomates y el ser centro de los servicios del sur. El pueblo, en la ensenada que forma el barranco, ve cómo sus casas se extienden por las laderas de la montaña. Tanto sosiego convierte a Fuerteventura en un paraíso, un mundo aparte. La isla fue siempre como una cenicienta, un oasis en el desierto de la civilización, que decía Unamuno. Pedregal barrido por los vientos alisios, al que de vez en cuando visita el siroco sahariano. Hoy tiene las mejores playas de Europa, aguas limpias, de un turquese intenso y un pueblo de talante abierto, como corresponde a la tierra mítica de los atlantes. Unamuno. Lanzarote, a pesar de hermanarse por cercanía con Fuerteventura, es bien distinta. Si el tiempo tiende a ocultar los viejos volcanes de ésta, los de Lanzarote se muestran tal cual son. Lanzarote es el volcán y la lucha del hombre contra él. Una enorme montaña se elevó del seno de la tierra. Y del ápice se escapaban llamas que continuaron ardiendo durante 19 días. Andrés Lorenzo Curbelo, cura de Llaiza, narraba así el infierno que cambió el paisaje de Lanzarote. Corría la década de los 30 del siglo XVIII y corría la lava también. Y los niños de Llaiza corrían delante de los ríos de fuego, porque el suceso, después de semanas, meses y años, llegó a tener el valor de lo cotidiano. Aquellas buenas gentes se acostumbraron a la fuerza a vivir bajo el volcán. La lava sepultó nada menos que 11 pueblos con sus correspondientes cultivos. Y los lanzaroteños, escasos de tierras fértiles, acabaron por practicar agujeros en la capa de lava hasta alcanzar el suelo agrícola, donde volvieron a enraizar los viñedos de los que provienen los afamados vinos de la isla. Los cortavientos esconden las arenas volcánicas del picón, donde germinan los viñedos en extensiones tan singulares como la geria. Se ignora el origen de su nombre, aunque los isleños la llaman familiarmente conejera. Unos lo atribuyen a un intrépido navegante genovés, Lanchelotto Malochello. Otros prefieren hablar de una supuesta lanza quebrada por el conquistador Bettencourt cuando peleaba por la isla que los aborígenes llamaban Titero y Gatra, la de las coloradas lomas, debido al color rojizo de su paisaje. El nombre de la capital, Arrecife, es evidente. Se debe a que está frente a un cinturón de arrecifes marinos, islotes de escasa altura que asoman sus crestas en la marea baja. La vida de la ciudad está desde siempre ligada a su puerto, tanto que primero fue puerto y después ciudad. Las permanentes visitas de los corsarios obligaron a levantar castillos, el de San Gabriel en el islote y más tarde el de San José, que garantizaban la defensa de la población. Hacia el norte, entre pueblos amables y villas señoriales, está la fundación de César Manrique, la casa del artista que convirtió la isla y el archipiélago en centro de sus desvelos. César supo crear la admirable conjunción de un paisaje extraño con modernas ofertas de ocio y recreo, de refinamientos gastronómicos y de prácticas deportivas. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero el norte es Aría, un municipio que en la costa vive un ritmo de frenética actividad, mientras en el interior permanece como escondido y al margen del turismo. La cabeza de la comarca es un pueblo de casas blancas, asentado en el valle de las 10.000 palmeras, que dicen fue mucho más denso de lo que es ahora, ya que un tal Morato Arraez, durante una bárbara y sanguinaria incursión en la isla, le pegó fuego al valle. Porque es esta una isla cuya historia está también llena de invasiones, conquistas y saqueos. Uno de los más trágicos se refiere al ataque de una armada de berberiscos y turcos al mando de los arraeces, jabán y solimán, que con 60 barcos y 5.000 hombres, asoló las costas. Mientras algunos se refugiaron en el castillo de Guanapay, la mayoría de los habitantes penetró en el mal país de la corona, para ir a esconderse en la cueva de los Verdes. Como los invasores no pudieron entrar en ella, bloquearon la entrada, intentando rendirles por la sed y el hambre. Lo que no sabían es de la existencia de una abertura secreta, llamada Los Almacenes, por la que los refugiados recibían los víveres. Todo acabó en una traición. 900 cautivos que se llevaron a Argelia y una isla rota y empobrecida. Las erupciones volcánicas que han configurado estas tierras crearon una geografía subterránea agitada, unos tubos que hoy se dejan ver en los jameos del agua. Por aquí se llama jameo a la parte de un tubo volcánico en la que se ha derrumbado el techo, de tal manera que queda una abertura de luz. Es este el primer sueño turístico de César Manrique y su primera intervención sobre el paisaje de la isla. En la costa, aislada y casi virgen, la zona de Los Caletones, arenas blancas, rocas de lava negra, aguas verdes. El mirador del río, otra obra de César Manrique, se asienta en el lugar de una vieja batería costera de los tiempos de la guerra de Cuba. A este estrecho de mar, los lanzaroteños lo llaman el río y son las aguas que los separan de la Graciosa y el resto del archipiélago chinijo. César Manrique César Manrique César Manrique César Manrique En Lanzarote hay un pedazo de tierra que no parece de este mundo. Un paisaje lunar, aparentemente muerto, salpicado de conos volcánicos, cráteres, mares de lava, donde no obstante, la vida se abre camino. El Parque Nacional de Timanfaya. El 1 de septiembre de 1731, entre las 9 y 10 de la noche, la tierra se abrió de pronto cerca de Timanfaya, a dos leguas de Llaiza. Las lavas y lapillis ocuparon las antiguas vegas. Los caseríos quedaron destruidos, pero no hubo víctimas. La erupción duró seis años. 200 kilómetros cuadrados de isla cambiaron su fisonomía. Más de un centenar de cráteres afloraron a la superficie. Hoy, en este lugar, el Islote de Hilario, el calor, a pocos metros de la superficie, se nota en la planta de los pies. La sensación de asistir a los momentos convulsos de la creación de las islas, acompaña siempre por estos parajes alucinantes. El magma llegó hasta la costa para perderse en el mar, y con el transcurrir del tiempo, por la fuerza de las olas y el poder del viento, se formaron acantilados volcánicos. Más de un centenar de cráteres afloraron a la planta de 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 la planta. Y la planta de 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 la planta. Decía Agustín de la hoz, Entrar en Yaiza es como descubrir el alma del pueblo, cordial hasta el dramatismo. Todos los colores y figuras de Yaiza parecen una extraordinaria sensibilización llevada al movimiento. Por Janubio, junto a la laguna natural, las salinas más extensas del archipiélago, producto del ingenio y la inventiva de Víctor Fernández el Salinero, todo un personaje en la historia popular. Puerto del Carmen pasó en poco tiempo de ser un pequeño pueblo marinero a convertirse en uno de los más demandados destinos de Canarias. No es difícil descubrir el secreto de tanto éxito. Los más de seis kilómetros de playas que bordean su litoral, arenas doradas y finas que se entremezclan con pequeñas calas formadas por roques o salientes volcánicos, la tranquilidad de las aguas y, sobre todo, la voluntad firme de sus habitantes de ser alguien, de sonar fuerte en el concierto internacional. Hasta Lanzarote llegó en el año 1993 un portugués de Acinaga que ganaría el Nobel de Literatura, José Saramago, y se quedó a vivir en la isla, y comenzó a levantar acta por escrito de los aconteceres cotidianos. Según sus palabras, sólo trata de contar los días con los dedos y encontrar la mano llena. En las páginas de los cuadernos de Lanzarote está su prolífica y ética relación con nuestro tiempo, que tal vez, desde esta isla de tierra quemada, se siente de otra forma. Hay una sensación de misterio y poesía en los atardeceres de Lanzarote. Es el momento de la luz purpúrea de que hablaba Virgilio. Homero habla en la odisea de los campos elíseos, donde van, tras la muerte, las almas de los héroes y de todos aquellos que han sido virtuosos. Allí los hombres viven dichosamente. Allí jamás hay nieve, ni invierno largo, ni lluvia, sino que el océano manda siempre las brisas del céfiro, de sonoro soplo, para dar a los hombres más frescura. Yo voy soñando caminos Yo voy cantando viajero A lo largo del sendero La tarde cayendo está La tarde cayendo está La tarde cayendo está Gracias.